La rinocetoplastia es una cirugía nasal que en el caso del otornearingólogo es una cirugía completa de nariz en su exterior, su apariencia anatómica, sus detalles físicos exteriores y la función nasal para respirar, para la amafación y para el calentamiento del aire. Es una cirugía funcional correctiva de la obstrucción nasal y de la estética de la nasal. Para rinocetoplastia son candidatos personas que tienen obstrucción nasal, que respiran con su boca, que tienen rinos sinusites de repetición, que tienen alteraciones en la olfación y obstrucciones que producen ronquido y apnea del sueño. Específicamente la rinocetoplastia es una cirugía que son dos en una, porque la parte externa de la nariz es la apariencia y la estructura ósea externa y la parte interna que es la del tabique es la parte que nos da un poquito más de funcionalidad. No son las únicas estructuras que nos dan la estética ni la función, pero el equilibrio de las mismas puede hacer que no tengamos una buena ventilación, que tengamos algún problema obstructivo, que tengamos problemas de sinusitis crónica. Se hace con anestesia general y usualmente la cirugía de nariz ahora toda se hace de mínima invasión, pero a beneficio del paciente cuando lo necesita. Esta es una cuestión muy importante, porque en muchas ocasiones tenemos problemas de obstrucción nasal, de respiración por boca, de sinusitis de repetición y el paciente dice, me voy a hacer una rinocetoplastia. En ocasiones es necesario hacer las dos cosas para recuperar la función, porque está deforma la nariz por dentro y por fuera. Y en algunas ocasiones tenemos una pirámide nasal, estructura externa normal y el tabique desviado. Cuando se corrige solamente el tabique nasal, que es la pared en medio de la nariz, es septumplastia. Cuando se corrige la parte externa de la nariz, donde tenemos una modificación estética que puede ser funcional también, es una rinocetoplastia.